Bueno, señores, vámonos al tema de hoy. Servicio de agua potable restablecido en San Francisco de Macorís, según INAPA. El Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado, INAPA, anunció el sábado que se ha restablecido el servicio de distribución de agua en San Francisco de Macorís tras una semana en la que varios sectores se vieron afectados por la escasez de agua potable. El comunicado emitido por INAPA establece que las averías en los acueductos de Nuevo y el Viejo de San Francisco han sido solucionadas satisfactoriamente y se espera que el servicio regrese a la normalidad a partir de la tarde del sábado 4 de noviembre. La falta de agua potable había generado preocupación y molestias en la comunidad ya que el acceso al agua es esencial para la vida cotidiana y las actividades diarias. Muy bien, ahí están las imágenes. Ahí están las imágenes de esa noticia. Vamos a ver la pregunta del día. ¿Se ha restablecido el servicio de agua potable en su sector? Háganos el feedback de 829-451-3381. Nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a responder, le vamos a responder su pregunta o le vamos a leer sus comentarios a la pregunta del día. 829-451-3381. Vamos a ver, Yerian. Adelante. Bueno. Pero que, honestamente, no... Si ya se ha restablecido, entonces poco habría que hablar sobre la situación. De lo que sí sería interesante hablar es de la falta de agua que hay en los sectores. Yo me... El fin de semana pasado, creo que el jueves o el viernes por ahí, recibí una llamada de un amigo del área institucional solicitándome. Él me dio aquí, él es de Santo Domingo, pero dirige a nivel regional una institución importante. Solicitándonos a ver si podíamos ayudarlo con varios camiones de agua porque tienen una situación que, efectivamente, Inapa estaba trabajando. Ahora, el tema está aquí. No es si se arregló o no se arregló una avería o el sistema. El tema aquí está en si, generalmente, la gente está recibiendo agua. Y estuvo en las guaranas el fin de semana y no hay agua. Hay muchos sectores donde no hay agua. Y lo importante sería sincerizarnos, ¿verdad? Como sociedad y la institución también, sincerizarse y decir, miren, no tenemos agua. O a estos sectores no le va a llegar el agua por tal y tal razón. Y entonces ir en auxilio de esos sectores. Porque, imagínense ustedes, cuando hablamos de que se restableció, parecería que el titular lo que está indicando es que ya no hay problema. Pero si usted se moviliza a cualquier sector, se va a encontrar que aunque sí hay problema. Ok, que llame la gente durante el programa. Exacto, exacto. La gente que tiene problemas con el agua. Sería importante que la gente nos llame, por ejemplo, de lo Espínola, de Vista al Valle. Pero sí, pero llamen, por ejemplo, los sectores organizados. No lo que se han robado últimamente. Porque no, no, no. No podemos hacernos eco de eso. De hecho, estuve ayer por un sector de aquí también en San Francisco, donde un terreno que se lo robaron y le vi hacer ahí con tenis. Pero recién hecho. ¿Y qué es esto? Pero es la sociedad que tenemos. Luego nos estamos quejando de por qué vamos mal. Cuando nuestros políticos entonces se enfocan. Y no es contra la gente que vive en esos sectores, sino contra la gente que se roba esa tierra y se la vende a la gente que la compra. Pero también peor es usted que compra, donde usted sabe que no hay título de propiedad, o que eso usted se lo está comprando a alguien que se lo robó a alguien. Bien. José Manuel, adelante. Bueno, eso de los sectores nuevos es un cuento de nunca acabar. Habría que preguntarle al encargado de INAPA, ¿qué es la normalidad para ellos? ¿Cuál es la normalidad de INAPA? Lo digo porque si es volver a la posición que estábamos antes de las famosas averías, había escasez. La misma escasez, sectores que no les llegaba el agua, sectores que el agua le llegaba a cuentagotas y medalaganariamente por la voluntad de valvuleros o por quién sabe. Como es el caso del sector donde yo hago mis días, que es en el ciruelillo. Y una parte solamente del ciruelillo, porque la Almanzar tenía su flujo de agua, no normal, pero por lo menos uno o dos veces a la semana les permitían llenar sus cisternas. Entonces, ¿qué es la normalidad para INAPA? La normalidad de ustedes es la deficiencia de siempre. Es el mal manejo. Es el pobre resultado. Es un servicio píjrico. Esa es la normalidad de INAPA. Ojalá y haya algunas respuestas, bueno, esperamos alguna llamadita de aquí que nos explique cuál es la normalidad de INAPA. Mientras tanto, también exhortamos al público a que nos llame, a que nos escriba por WhatsApp, a que haga su denuncia, porque ellos están anunciando muy horondos que el sábado 4 sí va a restablecer el servicio. ¿Cuál servicio? El malísimo servicio que han dado siempre. Esa es la pregunta. ¿Cuál es la normalidad de INAPA? Así que llámenos, escríbanos y cuéntenos qué tal les está yendo con el agua en su sector. Esperamos eso y, bueno, comentaremos durante el resto del programa. Amado. Bueno, bien. Realmente hay una pregunta hasta cierto punto que cae en la retórica, porque, en definitiva, el servicio de agua no se ha resuelto porque hace, bueno, hace tres años que se viene, quizá un poquito menos, que se viene criticando y se viene exigiendo y se viene pidiendo por los enclaves humanos, los lugares, los barrios que concentran personas, ¿verdad?, el tema del agua. Siempre, y prueba de ello, ha sido la cantidad de mensajes y llamadas que nosotros hemos recibido en este programa cada día hablando del tema agua. Decir que se resolvió de manera definitiva era lo que tú decías, cuál era la normalidad o cuál es la normalidad para INAPA. porque aquí lo que hay es un problema de deficiencia porque el agua, bien que mal, llegaba por lo menos el día tal y el día cual llegaba al barrio tal y la gente cogía su bombita y cogía su agua, guardaba su tinaco y resolvía el problema. El problema del agua era un problema, pero no era un problema tan acuciante, un problema tan duro, tan difícil. A partir del señor Loga, el Loga, a partir de ahí, la ineficiencia de Loga como funcionario es lo que aparentemente ha llevado a la crisis que tenemos. O, o, tal vez yo estoy equivocado en ese sentido y fue una mala decisión de la institución, ponerse a hacer cambios y a reparar cosas o a que no tenía que hacerlo y bueno, dañaron el sistema. o bloquearon el sistema, crearon un caos en el sistema porque aquí había lugares que recibían agua que ya no la están recibiendo, que era de manera normal. Entonces, algo pasó, algo pasó y eso tiene básicamente que ver con una incapacidad en el manejo, en el manejo. Y definitivamente, Inapa comenzó mal, tan mal comenzó que para poder nombrar a su director hubo que modificar la ley y eso es una, eso es un acto, ¿cómo te digo?, contrario a un sistema. Cuando usted llega a un lugar, sobre todo a la presidencia de la República, hay una serie de cosas establecidas que no debían de cambiarse. A los políticos les encanta cambiar cosas para dejar su nombre, para dejar su impronta, para dejar su legado. O en su caso, nombrar a los amiguitos de turno. No importa que se joda la ciudadanía. Porque es así. ¿Cómo fue? O en su caso, para nombrar al amiguito de turno, porque por asunto político, el pago de deudas políticas, había que ponerlo ahí. Óyeme, óyeme, yo digo lo siguiente, yo, aquí hay una legión, una legión de gente que no ha hecho carrera de abogado, sino que se ha hecho abogado a la carrera. Yo no sé el director. Y te lo digo porque aquí hay muchísima gente y muchísimas instituciones de educación superior que venden los títulos. Lo venden. Y muchísima gente, tú, ah, fulano, hay abogado. Entonces, estamos llegando al nivel en que llegó España, según Pío Baroja, en un momento que dijo, en España, todo el mundo es, no, en Madrid, todo el mundo es abogado hasta que no se le pruebe lo contrario. O sea, y estamos llegando a eso. Entonces, ¿a dónde está la profesión del derecho ha llegado a un nivel muy terrible? Terrible, te lo digo. pero hay una cuestión y es que no tiene sentido que en una, un departamento técnico, un gerente, ni un gerente, ni un ingeniero especializado en el área sea el que lo esté dirigiendo. Yo, yo me transo por un gerente. En caso de que no aparezca un ingeniero hídrico, yo me transo por un gerente porque el gerente, aunque no sabe la parte técnica, pero tiene lo técnico ahí, sabe cómo emplearlo, sabe cómo usarlo. No es necesario que tú seas médico para dirigir el hospital. En términos administrativos me refiero, ¿verdad? La gerencia se basa en hacer funcionar estructuras. Exactamente. Entonces, pero un abogado en un país donde a todo el mundo es abogado hasta que no se le pruebe lo contrario, me resulta chocante, chocante, ¿no? Y se modificó una ley para eso. Carajo, denle en otra cosa, pónganlo en otra función, pero es un político que necesita nombrar a su gente, armar su plataforma, ¿verdad? Porque todo el mundo en los partidos, sobre todo los de gobierno, tiene su nicho, su chingo, parte del pastel. Realmente, el agua, lo del agua no se ha resuelto. Eso es un invento. Eso es un invento. Y lo vamos a ver en el transcurso del programa o en el transcurso del resto de la semana cuando la gente comience a quejarse de que no tengo agua. Yo lo que creo es que los políticos, el hombre en sentido general y cuando digo hombre estoy hablando del hombre y la mujer, ¿verdad? Pero específicamente los políticos y los funcionarios se deben medir por los resultados que le dejan al pueblo. Y sería importante que nosotros tomemos cómo recibió INAPA, tanto Wellington Arnault como el director regional Julio César Lizardo que recibió y cómo lo tiene ahora. Y así, por ejemplo, la gobernadora que diga a la gobernadora que yo recibí y que tengo, o sea, que puedo decir que he logrado. Pero el alcalde, eso es un balance interesante que si el pueblo lo hace puede tener una conclusión por lo menos de las cosas que son palpables. Tú dirás, por ejemplo, el alcalde, miren, yo recibí esto, y estoy entregando esto. ¿Han visto usted algún tipo de cambio? Sería importante que traigamos al alcalde acá, por ejemplo, en San Francisco, que tú digas, mira, teníamos esto, yo recibí esto y ahora le estoy entregando esto al pueblo. Por ejemplo. Teníamos menos basura, teníamos el parque la mayoría iluminado y limpio y ahora no tenemos ninguno. Fíjate tú qué interesante. Así cada funcionario debe hacer un ejercicio. Y entonces, si Dios no quiere que lo critique, porque es otra vaina. No, pero es que no es si él quiere. Bueno, se molesta cuando lo critica. Bueno, se puede molestar porque esto no es personal. También le importa que se moleste conmigo, gran vaina. lo que pasa es que aquel funcionario que se hace elegir sabe que ese cargo lleva una carga que tiene que soportar obligatoriamente, no es opcional. Entonces, como ustedes pueden ver, en San Francisco, igual que en la región, sería bueno, yo no estoy diciendo que no han hecho nada, lo que sería bueno es ver qué se ha hecho. Por ejemplo, podemos decir la cañada grande. Yo felicito a la institución, ¿verdad? Que hizo eso porque antes usted pasaba por ahí cuando llovía por la libertad y se inundaba. Ya no se inunda. Entonces, la gente de esa zona y el pueblo ganó con eso. Entonces, el que llevó a cabo esa obra puede decir yo encontré esto de esta manera y la estoy dejando así. Pero no fue el INAPA. No, no fue el INAPA. Eso fue el INAPA. Pero, por ejemplo, el senador Franklin Romero, que hay que destacar que ha hecho un excelente trabajo. La verdad que Franklin Romero es un político fino. Un político fino. Ustedes ven que él lleva un proyecto que aunque no lo consultó con nadie, pero por lo menos algo le va a dejar al pueblo. Por ejemplo, aquí están los apartamentos para el barrio azul que están aquí en la salida a Villa Tapia que yo lo he visto y están muy avanzados. Pero está el trabajo que se está haciendo aquí en la fortaleza que aunque no esté muy de acuerdo con que la fortaleza sea llevada para allá, pero bien, por lo menos hay una institución que se está haciendo que antes no servía porque ahí lo que había era unos salones grandísimos prácticamente vacíos. Y así sucesivamente podemos ver un antes y un después. Pero así cada funcionario tiene que decir que yo le estoy dejando a la sociedad. Por ejemplo, los diputados. Y aquí le estoy llamando a los diputados a que pasen por aquí por este programa y que vengan a decirnos. Por ejemplo, fulano de tal, miren, cuando yo llegué al Congreso yo encontré esto y le estoy dejando esto al pueblo. Por lo menos proyectos de ley que sean viables y que sean importantes para la sociedad. Sin embargo, eso casi no pasa. Eso sería importante que INAPA haga una evaluación amada de qué encontró y qué está dejando y que se lo presente al pueblo. Porque quizás, porque quizás estamos nosotros equivocados aquí o quizás no estamos dando la información correcta que serían ellos mismos los más recomendables para darla. Se hacen una entrega de memorias muy bonitas que hagan eso también. Eso sería maravilloso. Eso sería maravilloso. Que, por ejemplo, tú digas cuando yo llegué encontré esto y le estoy dejando esto. Claro, me imagino que sería su mando. Los enfermeristas de hoy andan reivindicando la reparación de la cañada grande que tenía años pidiéndolo el pueblo y nadie le había hecho caso. El puente de Ugamba que dicen que es para que pase una sola persona. Sí, pero tú dices. Pero espérate. Es una obra menos. Pero espérate. E incluso meten el hospital, la circunstancia. Señores, eso estaba ahí. Sí. Eso estaba ahí cuando ustedes llegaron. Se van a llevar la gloria de terminar si es que la terminan. Si es que se termina. ¿Lo entiendes? Pero usted no puede tapar el sol con un dedo. Yo he dicho aquí siempre la República Dominicana, no San Francisco, la República Dominicana ha sido construida en tres períodos. Trujillo, Balaguer y el PLD. Punto. Sí, sí. Ahora, por ejemplo, a nivel nacional hay que destacar una obra muy importante que creo que es la única de impacto directo y de más palpable que es la ampliación de la autopista Duarte con algunos fallos que ya lo hemos hablado acá, pero la ampliación de la autopista Duarte me parece una obra genial. ¿Pero era necesario? ¿Era necesario? Bueno, había que ver los estudios porque si te digo que sí o que no te estarías pecando de ignorante, ¿verdad? ¿Cuándo se hacía necesario ampliar una vía? ¿Cuándo el tránsito por ella se hace caótico, difícil, pesado? ¿Tú ves? ¿Qué es lo que básicamente uno entiende que debe esto hay que ampliarlo porque no cabemos? ¿Tú ves? ¿Pero era necesario? No sé si se hizo un estudio, honestamente, pero me parece, me parece, por eso estoy diciendo me parece, ¿verdad? Porque no le puedo hablar con certeza porque no tengo un estudio en la mano que me diga si realmente es así. Me parece a mí que esto va a mejorar el tránsito y que haya menos roce entre un vehículo y el otro porque vamos a tener tres carriles de ambos lados. Yo te voy a decir una cosa, si tú me dices a mí, bueno, los accidentes de la autopista, sí, pero los accidentes tienen mucho que ver. Primero, la falta de vigilancia. Segundo, segundo, el tema de la imprudencia de los conductores de este país que como saben que no tienen consecuencias, viven haciendo todas las diabluras del mundo y usted se tira la carretera, cómprese una camarita de esa, le llaman la GoPro y haga un recorrido corto, una hora, hora y media para que usted vea la cantidad de disparates que se cometen que ponen en riesgo día a día la vida de la gente. Entonces, tal vez no era necesaria, quizás esos cuartos debió haberse empleado en otra cosa, lo que pasa es que aquí todo el mundo quiere dejar su impronta, como yo decía. sin embargo. Oye, escúchame, oye... Y la placa de bronce construido durante el gobierno constitucional de Flano de Tal. Oigan, oigan, chequeen lo que declaró durante el fin de semana, Hugo Veras, te está pidiendo a contrataciones públicas que reconsidere el stop que le puso al asunto de los semáforos. No fue que se le puso un stop, fue que le anuló, porque según contrataciones públicas, estaban tratando de beneficiar a una empresa mexicana de manera directa, o sea, estaban tratando de hacer un fraude para comprarle, según contrataciones públicas, a una empresa mexicana beneficiarla directamente con la compra, lo que significa que estaban intentando violar la ley. Entonces, porque él dice, miren, los semáforos vienen, son modernos, son estos, son aquellos. Señores, nosotros vivimos imitando, imitando las cosas que vemos por ahí. Cada vez que usted pone un equipo tecnológico en un lugar, usted tiene que tener, lo primero que usted tiene que tener es la seguridad de la energía que alimenta ese equipo, porque si comienza a irsele la luz, el equipo se va a joder. Y eso es lo que pasa en este país. Eso es para después decir, no, yo los semáforos inteligentes, los semáforos de tal forma, los puse yo, la que se yo, qué entacito, los puse yo. Pero eso está bien, Amado. No, ¿quién ha dicho? mira, eso está bien porque ese debe ser el objetivo, del Estado y después se descojola. Y aquí hay que ir un poquito al pasado. Recuerda que cuando Leonel comenzó con los elevados, que hablaban de que Leonel estaba siendo un Nueva York chiquito aquí, la crítica que Leonel recibió porque decían eso no es importante, porque la gente no entendía en ese momento. Cuando comenzaron los elevados, incluso cuando comenzó la construcción del metro, a Leonel se lo comieron vivo, con yuca se lo comieron popularmente. ¿Por qué? Porque la gente decía ¿cómo va a ser que un país con hambre va a tener un metro? ¿Qué es eso? En un país donde no hay luz, miren el metro ahí y el metro moviliza millones de personas. Lo que pasa es que yo no estoy contra los semáforos, yo lo que estoy es en contra de que el director del DGC se siente ante un micrófono y diga no, porque estamos poniendo unos semáforos del Intran en este caso. Del Intran, sí, del Intran. estamos poniendo unos semáforos que hay en Europa. Carajo, ven a tu realidad. Exacto, las realidades son muy distintas. Ven a tu realidad. Pon las cosas que sean funcionales porque eso es lo que a mí me da cosas con los funcionarios. Está planteando lo del Mavete Electrónico. ¿Eh? Está planteando lo del Mavete Electrónico. Si logra eso, estaríamos dando un gran paso en el Mavete Electrónico. Sí, pero el punto es... Porque el Mavete Electrónico te diría a qué velocidad va tu vehículo y si te pasaste en una zona, ¿verdad? Vamos a suponer en una zona céntrica y te pasaste de la velocidad, la muestra te llegaría de manera directa a ti. Me refiero a si realmente se logra el Mavete Electrónico porque ese Mavete es como mi teléfono. Mi teléfono me dice cuando estoy fuera de la velocidad. Pero entonces, son tecnologías que son muy costosas. Son tecnologías primermundistas que los países europeos pueden darse el lujo de tener porque tienen el presupuesto suficiente y los recursos para poder implementarlas de manera efectiva. Pero recuerden que el gasto que se hace en los hospitales con gente poniéndole prótesis, poniéndole, amputándole, por ejemplo, parte de su cuerpo y la inversión que se hace en cirugía pudiera haberse reducida. Todo hay que buscarle, ¿verdad? y hay que ver los gestores. Y hay que ver los gestores.